Corredores a la izquierda, paso firme a la derecha, bajan carros sin control Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo mercurios, bajo la luna No me importa lo que opinen los amigos, los vecinos de mi vida, mi pasión Lo bueno es que te quiero La gente mira, dicen que estamos locos, si nos encanta, nos pasa solo a pocos Almas gemelas que comparten un camino, pero con distintas metas Una canción, olviden los latidos, el viento en la cara, transpiras, transpiro Aquí intervienen todos los sentidos, los olores, los helajes, las flores del paisaje Y no me importa lo que opinen los amigos, los vecinos de mi vida, mi pasión Lo bueno es que te quiero Porque soy un corredor Que dejó atrás sus miedos Ahora extraño la emoción De correr contigo el riesgo El placer de disfrutar sufriendo No te detengas, ya estamos subiendo Hay que ganarle, saber ganarle el tiempo a la vida, a la muerte y a nuestra propia sombra Y así impulsas, impulsas con un soplo De tu aliento sobre mi espalda Y si me esperas con un abrazo a mi ya no me hace falta nada Creí que atrás de este sol de verano despierta todo nuestro ser Salgamos a correr Porque soy un corredor Que dejó atrás sus miedos Ahora extraño la emoción De correr contigo el riesgo Porque soy un corredor Que dejó atrás sus miedos Ahora extraño la emoción De correr contigo el riesgo Recuerden a su cuerpo El desmarcado Liste Buenas La 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 A sus miedos, ahora extraño la emoción de correr contigo el riesgo. Gracias por ver el video.